La noche que pudiera impedir El hacer el sol y la esperanza No hay problema que puedan pedir El amor de Jesús para ayudarme Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darme vida Ese río que emana de la cruz Al lado de Jesús A un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darme vida Ese río que emana de la cruz Al lado de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía no tener salida A un milagro dentro de mí A un milagro dentro de mí Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro dentro de mí A un milagro dentro de mí A un milagro dentro de mí Soy un milagro dentro de mí Soy un milagro dentro de mí Soy un milagro dentro de mí ¡Amén!